Cada día se roban en Colombia alrededor de 112 vehículos y motos diariamente, entre 5 y 7 por hora. Pese a esta cifra, la policía del Cesar reportó en Valledupar una reducción del 38,38% en cuanto a hurto de automotores y una disminución de 24,33% de robo a motocicletas en la capital del Cesar durante el 2020. Un joven vallenato que fue víctima de hurto de su vehículo decidió conformar hace tres años una empresa de sistema contra robo vehicular denominado GPS Alarma C.Y.J. Mi empresa se llama GPS Alarma C.Y.J. Vengo fundándola hace tres años aquí en el municipio de Valledupar y de los departamentos del Cesar. Con ubicación satelital las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el fin de proteger al vehículo de actos de vandalismos. ¿Motivó a qué? A la inseguridad que tenemos hoy en día. Realmente fui víctima de un robo vehicular y eso fue lo que me enfocó más a montar esta gran empresa. Realmente nosotros los ciudadanos necesitamos seguridad, lo que es el patrimonio, lo que hacemos la inversión, que es nuestro vehículo. Y realmente por eso fue que me dediqué a montar esta empresa, a brindarle seguridad a nuestros vallenatos. A través de la tecnología, los usuarios pueden monitorear el vehículo y tendrán acceso a diferentes funciones de bloqueos automáticos. Además tendrán el respaldo de la Policía Nacional. Este es un sistema el cual se monitorea a las 24 horas del día mediante una aplicación, una plataforma, lo cual nosotros instalamos el dispositivo en el vehículo y el cliente tendrá accesibilidad a verlo, dónde está, recorrido, historial, velocidad, puede bloquearlo automáticamente desde su aplicación. Y aparte de eso cuenta con un respaldo asistido de unas chicas que nos monitorean desde 6 de la mañana a 10 de la noche. Actualmente más de 1.500 personas gozan del servicio GPS Alarma CYJ, quienes han visto en este sistema la solución contra el robo de sus vehículos. Y pues es algo que es muy económico para lo que te vale un vehículo. Nuestra prioridad es brindarte seguridad y la de tu vehículo. Bueno, recuperación de la moto gracias al apoyo de la Policía Nacional, jurisdicción de acá de La Paz, Cesar, fue lograda la recuperación de este vehículo. Motocicleta roja y recuperada gracias al apoyo de la Policía Nacional.